Bueno, hola Elena, para vos, para toda la audiencia, sí, ayer jugamos un partidazo contra el rival de Huracán, jugamos, íbamos perdiendo 1 a 0 y con 9 jugadores intentábamos empatar, quedando 3 minutos, empatamos 1 a 1, fuimos a los penales y ganamos 4 a 2 con todo, con todas las burizadas, con todos los burizos chicos que fuimos adelante y la armamos para clasificar a la semifinal. Así que, bueno, ahora clasificaron a la semifinal, ¿para cuándo son los partidos? Hoy se define nuestro rival, que sería entre la llave de Independiente y Progreso la de los cuartos finales, se define nuestro rival ahí y jugaremos el próximo sábado contra el ganador de Chile.